Chile, 11 de la mañana con 31 minutos, hoy hemos tenido la oportunidad de estar con muchos artistas en Matinal, en nuestra casa, hace muy poquito con los Pimpinelas y tú tuve la oportunidad de estar con otra cantante extraordinaria. Ay Lucho, porque me están siguiendo detectives, alguien me está cobrando un favor. A miércoles. Así dice, una de las tremendas canciones de esta gran artista argentina que, así como Pimpinela, también está celebrando 40 años de trayectoria musical. Rock and Roll, música por montones, historias de amor y desamor con grandes artistas argentinos, también la vimos por ahí en un gran papel en la serie de Fito Paez, no ella actuando, sino que a quien la interpretó. Con mucha polémica. Exactamente, con bastante polémica, pero conversó con nosotros, con Matinal, en nuestra casa, nos abrió las puertas de su casa, nos mostró sus mascotas y mucho más. Ella es Fabiana Cantilo. Ahí está, me estoy peinando, me estoy embelleciendo para ustedes, señores. Me encanta. Oye, estamos viviendo un privilegio. Fabiana Cantilo se está preparando en vivo para conversar con Marisa. Me encanta rápido para una nota, chicas, tienen que tener todo a mano, que el turquesa, que te haces, no importa si está diluido, porque no tiene que ser una línea perfecta, te pones un lápiz de color arriba, rouge, rimel y el pelo mojado porque no tuve tiempo. Listo, anotamos el tutorial de Fabiana Cantilo para prepararse en dos minutos y ya está lista para empezar esta entrevista. Ay, sí, sí. Y L'Occitane, que esto sí es carísimo, pero me lo compré en un free shop, que es divino. L'Occitane en cremas, después de cierta edad, no se ve, no se ve. Ahí estaba, un petit bouche, un... Mientras arregla. Poquitito, mientras arregla Fabiana Cantilo, porque ella es así, es espontánea, es simpática, divertida, fantástica. Y sabes qué, me dijo, no te preocupes, me dijo, comencemos nomás con esto porque esto es importante, el proceso para poder tener esta entrevista. Sí, pues verdad, y ahí nos muestra también esa cercanía con su público, con su gente, debe mostrarse tal cual es. Es una cantante que lleva muchos años de trayectoria, comenzó muy pequeña también en el mundo de la música. Claro, con relaciones importantes de amistad, relaciones importantes emocionales también con, en este caso, Fitopáez, pero además también con Chali García, con Flaco Pineta también. O sea, toda la creme de la creme de Argentina, ella tuvo y ha tenido la oportunidad de compartir con show contantes también en distintos escenarios en Argentina, con llenos totales. De hecho, hasta la fecha, porque el concierto que trae, y esto se lo vamos a adelantar como primicia en esta conversación, viene a Chile y viene a Concepción. Va a estar aquí presentando sus 40 años de trayectoria musical el 2 de febrero y entre todos sus trabajos viene con sorpresas también justamente con canciones de Charly García, de Fitopáez, del Flaco Pineta, además de toda la cantidad de canciones que tiene ella en estos años de carrera, donde ha estado en distintas bandas, pero también con una carrera como solista tremendamente importante. Sí, con shows obviamente constantes en la actualidad, con shows que van rotando en Argentina, en Sudamérica, pero con este foco también de ir conectando con las nuevas generaciones y también recordando cómo ella comenzó en el mundo de la música, la relación con su padre también. Sí, muy bonito. Así que fue una linda entrevista que queríamos compartir con ustedes ahí en cualquier momento. Sí, por supuesto, importante que sepan que va a estar recorriendo distintas ciudades del sur de nuestro país para que tomen nota porque la primera presentación es aquí en Concepción el 2 de febrero, se está preparando con todo, viene en formato trío, que a ella le gusta mucho, dice. Mira. Porque es una oportunidad que tiene para conectar realmente con el público, para conversar de una manera mucho más íntima, así que si tú vas a ser parte de ese concierto, probablemente tengas la oportunidad incluso de conversar con Fabiana Cantillo, que ella es así como la veíamos ahí en este comienzo de la entrevista, muy espontánea, muy natural, si se da la instancia seguro la va a aprovechar y nosotros aprovechamos ahora sí de presentarte la entrevista junto a ella porque nos gustó... Ya se arregló. Ella, ella, porque estaba ahí... Se maquilló, pero vamos a ver de nuevo justamente este proceso junto a Fabiana Cantillo. Me encanta. Oye, estamos teniendo un privilegio. Fabiana Cantillo se está preparando en vivo para conversar con... Para una nota chica, tienen que tener todo a mano, que es el turquesa, que te haces... No importa si está diluido, porque no tiene que ser una línea perfecta. Ok. Te pones un lápiz de color arriba, rouge, rímel y el pelo mojado porque no tuve tiempo. Listo. Anotamos el tutorial de Fabiana Cantillo para prepararse en dos minutos y ya está lista para empezar esta entrevista. Ay, sí, sí. Y L'Occitane, que esto sí es carísimo, pero me lo compré en un free shop, que es divino. L'Occitane en cremas de cierta edad no se... No sé, no me sale la palabra. Oye, pero... No se raciona. Te pasaste, Fabiana, impresionante. De verdad no se demoró nada. Yo empecé a grabar hace nada y se demoró muy poco en estar lista para esta entrevista. Porque sí, estás viviendo también tus vacaciones de alguna manera, aunque preparándote para el show, para la gira, ¿no? No, no. Enero y febrero no tengo vacaciones. Yo dejo el tiempo para que mi manager saque shows, que para mí es trabajo, porque de eso vivo. Vacaciones van a ser que me voy a México en marzo y me olvido de todo. No tengo horarios, no tengo nada, porque yo hago entrenamiento, yo a clase de canto. Que parece que está todo bien, pero son horarios, ¿viste? Los horarios son los que te matan. Y uno está como... A mí me encanta tirarme abajo de una palmera y no saber qué va a pasar. Literal. Me voy abajo de la palmera porque puedo, porque he trabajado para Helio. Lo único que me molesta, que les voy a mostrar, es dejar a mis pichones. Echa esa alegría, que estaba durmiendo, alegría. Tengo dos más. La despertaron, alegría. ¡Hola! No, para mostrar, la alegría son famosa en Chile ahora. ¡Hola, alegría! Ahí está. Bueno, andá de volver a dormir. Ahí está. Si pudiera pararme a buscar a la mía, pero estaba durmiendo muy lejos. ¿Vos también tenés? Dos. Yo tengo tres. Nos vamos encaminando ahí a la mayor cantidad de gatos posible, Fabiana. Bueno, gracias por recibirnos en tu casa. Gracias por su intimidad, mostrarnos un poquito de tu vida. Por favor, cuéntanos cómo estás. ¿Cómo te encuentra este tour que vas a venir a hacer a Chile? Chile. Feliz. Amo Chile. Siempre me tratan muy bien. Y especialmente porque yo tenía un novio en San Martín de los Andes, por el que me fui a vivir, hippies, a una cabaña hecha por él y todo eso, en el 2000. Y cruzamos la frontera a Temuco. Fui a Temuco cuando era más chica y toqué en Temuco porque pasé por un bar. Nadie sabe por qué. Eso se ve que tenía un par de pisco sours de más que ahora ya no. Y les pasé mis temas a una banda que estaba ahí y después fui a tocar. Y fue muy loco porque toqué en Temuco, conocí Temuco, porque este chico iba a arreglar su jeep, que tenía un jeep. Y bueno, fui a Temuco, al sur de Chile, y conozco Chile porque he ido. Me fascina que tenga la montaña y el mar. Me parece fascinante. Y desde chiquita que voy a Chile porque han editado todos mis discos. Yo les agradezco un montón. Entonces Chile y Uruguay son dos países maravillosos a los que me encanta ir, además del interior de mi país. Me gusta mucho la naturaleza. A mí. Ay, qué bueno. Te esperamos con los brazos abiertos. Y además tuviste la oportunidad de conocer la región de la Araucanía primero, como este muco que es preciosa, el sur de Chile. Pero vas a estar recorriendo varias ciudades y ya vamos a conversar de eso. Fabiana, ¿te pilla esto en un súper buen momento también? Porque vienes de julio del año pasado a haber llenado por completo shows en nuestro país. ¿Qué esperas ahora de esta nueva visita? No sé. Bueno, no sé, no. Digo, dar felicidad. Que a eso viene uno, ¿no? El cantante y el músico. A que la gente se llene de algo que tiene que ver con la Matrix. Con la fuente que todo lo es, algunos le dicen Dios, otros le dicen otros nombres, que es lo que los músicos canalizamos, ¿no? Yo afino en 432 para los que sepan, sepan que es una afinación que es más, no sé cómo se dice, mejor. ¿Qué hace mejor que la 440? Y nada, voy a tocarles un par de... ¿Eso tiene que ver con las vibraciones? Sí. Ok. Claro. Muy bien, porque usted es joven y sabe. Porque los jóvenes saben bien, ¿no? Porque vienen cada vez más evolucionados. Los jóvenes, los niños, todo. Sí, tiene que ver con que el 440 por alguna razón no estaría tan... No completaría el círculo de los armónicos como el 432 y otras afinaciones que también hay, que las tenés en YouTube, que son 582, 900, no sé cuánto. La cuestión es que todas y el 432, que se lo saqué a Patricia Sosa, porque Patricia también está en lo mismo que yo, y ahora yo, ahora soy una fanática. Yo afino en 432 el corciento entero, o sea que la vibración es un poquito más elevada, ponele. Y bueno, y vamos a tocar algunas novedades, saqué un cover nuevo de Fito, que le quiero que sea sorpresa, porque ya le dije al otro muchacho que me hizo la entrevista, pero ahora sorpresa, después voy a tocar temas nuevos, temas viejos, temas de todo tipo de temas. Yo toco la batería, el trío es lo que más me gusta a mí, porque escucho bien mi voz y porque nos cambiamos los instrumentos, a veces yo toco la batería, a veces la toca acá y es un show que yo disfruto muchísimo, porque además hablo con la gente. Qué rico tener esa oportunidad de conectar con el artista en un formato así, que es más íntimo, pero donde también vemos todo tu despliegue como artista, Fabiana. Le contaste que eres multi-instrumentista, cantante, cantautora, eres además maestra de yoga, pintora, escultora. No, maestra no soy, hago yoga, hago yoga, ojalá fuera maestra, pero amo, hoy justo tuve la clase. Sí, pintora soy muy buena y me cuesta volver a eso, no sé bien por qué. Mi padre era escultor y pintor y tengo que volver, creo que soy muy exigente. Acá estoy viendo un cuadro de mi gata, que dice, mi gatita que se murió Luna. Bueno, mi último disco también tiene que ver con... Ahí está. ¿Qué pasa? Ahí está gritándola. Supo que estaban hablando de la Luna y gritó. Ay, hijo de mi vida. Lunita se murió un día y le hice varios cuadros y tengo que volver a pintar. Porque lo que... No, también hice una película que... Lo que pasa que en este país hay como una crisis donde no se sabe para dónde va a ir todo, pero yo estoy luchando por la cultura para que no nos saquen los derechos que tenemos, bla, bla, bla. Lo que pasa es que hablé con Fito, viste, que le pregunté consejos, porque es un tipo tan inteligente. Me dijo, ¿qué hay que esperar? A ver qué pasa. Esperemos un segundo, ¿no? A ver qué sucede con este movimiento, que ustedes sabrán lo que pasa. Y entonces, este... Nada, no sé por qué te estaba diciendo esto, me perdí lo que te estaba diciendo. Porque estábamos hablando de todas las cosas a las que te dedica Fabiana, todo lo que has podido explorar también como artista. Y de verdad uno se pregunta, ¿dónde hay tiempo para poder hacer todo lo que haces? No, tengo horarios. Soy una exagerada con los horarios. A partir de las 12 empiezo mis clases, dos veces por semana yoga, entrenamiento, meditación. No, pero hay tiempo. Si vivo sola con mis gatas. No tuve hijos por elección, entonces tengo animales. Y son como si fueran mi familia, ¿viste? De todas maneras. Ahí podemos estar 100% de acuerdo. Fabiana, recién nos hablabas de tu papá. Yo supe que partiste tocando, de hecho, en un pub donde tu papá también exponía su obra. ¡Re! ¡Ay, cómo sabes eso! Justo me lo dijo hoy el muchacho que me arregla cosas. Le digo MacGyver. ¿Qué puede que me lo diga? Mi papá, adorado, mi padre hermoso, era un genio. Y él nunca estudió, era, no sé cómo se dice, cuando son... Autodidacta. Eso, autodidacta. Yo estudié Bellas Artes un poco, pero después me dediqué a la música. Y él desde chiquita, él dejó, él se dedicaba a las inmobiliarias y a los 50 años, que uno piensa que es un montón y ahora me doy cuenta que no, dejó todo y se dedicó a enseñar cerámica, pintura y escultura. Y yo iba al taller de él y hacía. Y desde chiquita me enseñó. Yo tenía mucha facilidad. Y entonces, nada, lo extraño un montón. Pero como decía mi profesora de yoga hoy, ellos están en algún lado, ¿viste? Los seres que pasaron, digamos, a otro estadio, no es que se murieron, es que están en otro lugar. Porque si no, es un horror este sufrimiento, ¿viste? De estar acá y que se nos van los seres queridos y que pasan cosas horribles. Como, por ejemplo, las guerras y las injusticias en las que yo no participo. Entonces yo digo, bueno, yo hago música. Vos me preguntabas qué expectativas tengo. Y hacer feliz a la gente. Porque si no, ¿para qué estamos acá, no? Me pregunto yo. Qué generosa. Qué generosa, Fabiana. Porque igual siempre ha sido así, ¿no? Me da la impresión que como artista has tenido la posibilidad de colaborar, participar en una cantidad tremenda de proyectos colectivos. Pero siempre con ese afán, ¿no? De poder, por supuesto, desarrollar tu arte. Pero también entregársela al público. Y pero para eso es. Porque en el medio se pierde en el ego y la soberbia. Hay muchos que se pierden. No porque la hagan a propósito. No porque es parte del desarrollo y del aprendizaje del ser humano. No caerá. Y yo vengo zafando patito. De todo. Vengo zafando, zafando. Y ahora hace 11 años que estoy sola con mis gatas. Sin drogas, sin novio, sin nada. Muy intrigada. Porque digo, ¿y ahora qué? Y bueno, ahora queda vivir día a día. Feliz de ir a Chile con mis músicos que soy amiga. A ver qué me voy a poner. Y qué voy a tocar. Y cómo puedo mejorar. Y nada. Que está buenísimo el show. Porque lo tengo todo completamente aceitado. Entonces voy a disfrutar. Y si yo disfruto, disfrutan los demás. Eso es importante. De eso se trata, Fabián. Y bueno, a propósito. Has sido muy abierta también para compartir tus procesos. Que pueden ser muy personales. Con respecto a, bueno. Las drogas. ¿Cómo has podido, claro, limpiarte de aquello? ¿Cómo has podido ahora seguir adelante, cierto? Como tú dices. Sin novio, sin drogas, sin nada. Pero seguir adelante. Lo que pasa es que hace 20 años yo empecé con esta búsqueda de la limpieza. Y los 10 primeros años tenía recaídas. Y después ya no. Hay que poder pedir ayuda, chicos. Esa cosa que tienen más las mujeres que los hombres. Que pueden pedir porque somos femeninas. Tipo que damos luz y damos vida. Y a los hombres les cuesta, pobres. Pero yo tengo, voy a Narcóticos Anónimos. Narcóticos Anónimos está en todos lados del mundo, chicos. Es la solución en parte. Y yo lo digo porque hay un compañero mío que tiene muchísimos años limpio. Que dijo que empezó a Narcóticos Anónimos por Ossie Osborne. Que dijo que él iba. Entonces yo lo digo. Lo que no podés es decir quién va. Porque es anónimo. Pero bueno, yo tengo una madrina. Tengo hijado, bla, bla, bla. Bueno, la cuestión es que hay que poder pedir ayuda. Y es mundial esto. Así que chicos, si tienen algún problema. Llaman a la línea de ayuda de Narcóticos Anónimos. Y esta vez, lo que me pasó. Yo tenía muy malas elecciones de pareja. Porque uno viene a esta vida a aprender. ¿Entendés? O sea, en realidad no hay problemas. Hay obstáculos. Porque si uno empieza con, ah, tengo un problema. Y llora, se ponen víctima. Y la víctima detiene, señores. Entonces nada, te digo ahora que puedo. Los reportajes es un momento muy importante para mí para pasar el mensaje hablado. De lo que no voy a hablar en un show, porque es medio plomo. En el show hablo de cualquier cosa que se me va ocurriendo. A veces digo, me voy al carajo. No en la de la banda. En la banda no hablo. Pero en los shows de trío empiezo a hablar. Voy a ver si les hago hacer un ohm en Chile. Que me dijo mi profesora. Que hacerles a todos hacer un ohm. Viste que se genera una energía. Es raro, ¿no? Igual. Sí. Pero es muy loco. Es muy loco que es verdad. Se genera una energía distinta. Dicen muchos que incluso para calmar a los bebés cuando están llorando. Sirve mucho hacer el ohm. ¿Viste? Muy bien. No, claro. Es que eso es. Lo que pasa es que en Occidente no nos han enseñado tanto como enseñan en Oriente. Pero bueno, yo estoy estudiando. ¿Yo les digo algo? Digan a Andrea Barnabé de la Escuela Melquisedec que está en Instagram o en Facebook. Porque explica los orígenes de la humanidad de una manera maravillosa, muy científica. Y te hace olvidar de las pelotudeces que uno se enoja por pelotudeces. Me rompió la media. O no sé. Cosas que no. No. Es cierto. O en el caso mío me rayaron el auto. Tengo un seguidor raro. Sí, una cosa rara. Pero no me importó. Sí. Hay cosas que me importan un montón y hay cosas que no me importan nada. Estoy medio chapa. Porque hay cosas que me enojo. Por ejemplo, no sé. Me cambiaron un frasco de lugar y me pongo nerviosa. Ahora me rayan el auto y no me importa nada. ¿Viste? Prioridades. Prioridades, Fabiana. Fabiana, por lo que estamos viviendo nosotros acá en Chile, estamos como en plena época de festivales. Ahora ya empezamos con los festivales. Y por supuesto, el más importante de nuestro país sigue siendo sin duda el Festival de Viña del Mar. Es un escenario que quisieras pisar. Pero no sé por qué no voy. Yo tampoco. No, le quiero decir a la gente que no depende de mí, depende de mi manager y los arreglos que hagan. Yo tengo la mejor manager, porque estoy mejor, pude trabajar con María Watson, que empezó a mi misma edad de manager. Y yo empecé, bueno, ella empezó un poquito después porque es más joven. Ella empezó atendiendo el teléfono para Celeste Caravaggio. El otro día nos acordábamos que le digo, vos tenés que hacer un libro. María Watson, ahora trabajá conmigo porque yo soy más calmada. Yo soy, ¿viste cómo soy? Imagínate yo con algún tipo de aditamento. Estaba re loca. Igual podía cantar y todo, yo no sé cómo hice. Chicos, no sé cómo hice. Bueno, era más joven, tenía mucho... Yo ahora me canso de una reunión. Me canso de que la gente me hable a la vez. Imagínate. Yo no entiendo, chicos, cómo hice. Pero bueno, no sé. Viña del Mar. ¿Nunca fui? ¿Fui una vez, o no? ¿No fui nunca? Hasta donde entiendo nos pisaba el Festival de Viña del Mar. Pero qué barbaridad, señores. ¿Ahora es cuándo, no? Voy a hablar con... Después te cuento. Le voy a preguntar a María por qué será, pueden ser tantas cosas. Puede ser dinero, puede ser que no da el, qué sé yo, el target. Puede ser política. Puede ser cualquier cosa. Pero, como decíamos, de julio del año pasado, por lo menos a la fecha, tienes una cantidad de shows completos en nuestro país y seguramente esta no va a ser la excepción. Para que le contemos también a quienes nos acompañan aquí en Matinal Nuestra Casa, de tu presentación en Concepción del día viernes 2 de febrero en Espacio Marina. Entradas a la venta en ticketpro.cl. Fabiana, ¿qué esperamos para ese día? Esperamos brillar y hacer brillar a la gente. Con repertorio me imagino vas a pasearte por tus tres álbumes. Cuéntanos de eso. Re. Paseo por los catorce álbumes. Catorce. Y más, una novedad que nada, que el otro día escuché de una persona que quiero mucho y dije, qué genio que es, todo sorpresa. Y dije, yo tengo que hacer este tema que es tal cual lo que estamos viviendo en el mundo. Bueno, mi amigo ya sabe quién es, pero no importa, porque lo quiero hacer porque así se crea como, esto es estreno absoluto, lo saco solo para Chile. O sea, vamos a ser unos privilegiados y qué bueno, además que partas también, de alguna manera acá en Concepción. Luego te vas a Puerto Varas, vas a pasar por Valdivia, también por Temuco, a propósito de lo que hablábamos hace un ratito. Sí. Muchas presentaciones en nuestro país durante este verano que nos imaginamos también te tienen ahí preparando todo, ¿no? Preparando todo. No, y además tengo días libres, entonces me voy a poder meter al mar o a donde sea que se puedan meter, porque no sé si son todas al lado de la costa. No, Temuco es al lado de la costa. No, mira, nosotros también estamos al lado de la costa, Puerto Varas también, Valdivia tiene río, además precioso. No, no, ahí me vas a ver, porque soy Pisces Scorpio, soy agua, 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 por donde lo mires, tengo una sirena en el brazo. Qué maravilla, sí, ahí está. Oye, revisamos eso, sí, nuestras costas son bastante frías, nuestro mar es bastante frío. Vamos igual, Valdivia. Ya lo sé. Ah, no, no, yo soy una fanática, me meto a cualquier lado, soy un pez, soy un delfín. Un delfín. Bueno, te esperamos entonces para que vengas a nadar en nuestro mar, para que nos vengas a regalar toda esa música que sabemos va a conquistar tantos corazones como ya lo ha hecho durante tantos años en nuestro país. Y Fabiana, gracias por recibirnos en tu casa. Gracias a ti, hermosa. Gracias, namasté. Y que brillemos para que este mundo esté cada vez mejor. Por supuesto que sí, de eso se trata. Ahora sí, te quiero pedir, Fabiana, que por favor tú misma invites al público de Matinal Nuestra Casa a que compre entradas, a que vaya tu show, a que te siga, por supuesto, y te esperamos, ojalá, de manera presencial en nuestro estudio también. ¿Qué es yo o querés que puedo decirte? El de Concepción, el 2 de febrero. Ok. Bueno, amigos de Chile, de Concepción, el 2 de febrero voy a estar ahí feliz de darles un poco, contagiarles un poco de la vibración alta que quiero emanar y hacerlos un poco felices, aunque sea por un ratito. Así que nos vemos. Gracias, Fabiana. Un besito enorme. Gracias, namasté. Adiós. Tremenda conversación. Que va a quedar en las redes sociales también para que la revivan para todos los fanáticos y fanáticas de esta tremenda cantante que se va a presentar entonces en Concepción y en el sur de nuestro país. Linda entrevista. Fabita contenta. Fabita contenta su Instagram para que también la vayan a seguir y se enteren de todo lo que va a estar haciendo durante este verano. Tremenda. Son las 11 de la mañana con 56 minutitos. Avanzamos junto a ti en esta casi tarde de día. Lunes. Háganos para el 4 de febrero.